bienvenidos al noticiario bds muy buenas superhéroes bienvenidos una semana más a noticiario bds estábamos ya en el programa 47 la verdad que había pensado el tema de empezar a estructurarlos por temporadas y todo eso pero de momento no lo termino de ver muy claro así que vamos a hacer una numeración en plan absoluta no en plan bruta como puede decir y nada pues vamos a ir número tras número a pesar de que estamos en septiembre hagamos de comenzar cuando creo que es este si no me equivoco es el primer programa de septiembre si cuando no sé si el otro lo grabamos el 31 el 1 bueno primer programa nueva temporada y además todas las noticias están relacionadas un poco con este nuevo vamos a decir cambio de ciclo por decirlo así de alguna forma estamos en domingo 6 de septiembre y bueno me acompaña y al otro lado del micrófono diego buenas qué tal muy buenas álvaro como siempre un gusto estar aquí como cada domingo como siempre un gusto estar platicando contigo pues cada semana por los asuntos que nos corresponden respecto al mundo de los superhéroes en el cine en todos los demás medios el placer es mío que me acompañes aquí que no aguantes aquí ir a el tiempo de de charla durante pues horita y media no que realmente ya vienen durando los programas y bueno más tarde también se conectará error que bueno recordemos que la semana pasada fue su cumpleaños no pudo estar así que ya volverá a estar por aquí y bueno pues vamos a darle caña ya al asunto para no arreglar nos una semana seguimos sin grandes bombazos está todo un poco parado no no todavía no la maquinaria de la industria del cine no está a tope está ya a mitad de rendimiento pero vamos a comenzar hablando como siempre de dc y antes de meternos en la pequeña pantalla como suele ser habitual vamos a hablar del evento dc fandom recordemos que el pasado 22 de agosto tuvimos un pedazo de evento donde nos dieron pues muchísimo contenido muchísima distracción nos dejaron algún que otro titular interesante pero sobre todo nos dejaron muchísimos trailers no y sobre todo el de mamá que yo creo que nosotros que más sensación causó sin embargo eso no es todo lo que esté cefando porque el 12 de septiembre es decir este próximo sábado que se viene está el segundo día del evento recordemos que se acabó dividiendo y a esta vez la gran protagonista va a ser la serie de la pequeña pantalla y sobre todo pues muchísimas más actividades y muchísimas más pues materiales que nos van a meter pues digamos a mostrarnos la otra cara del mundo de dc pues estamos hablando de a lo mejor de especiales dedicados a determinada temática por ejemplo un especial a superman no son cosas realmente como novedad por así decirlo pero si son contenidos pensados para los fans donde si vamos a tener novedades es en el apartado de series y es que va a haber un panel dedicado a prácticamente todas las series de dc aunque recordemos que ya tuvimos alguna en el evento del pasado 22 de agosto y al fin tras días de silencio absoluto porque prácticamente desde que se celebró el evento el pasado 22 de agosto no habían dicho nada más esta misma semana han lanzado un trailer promocional del evento del sábado en concreto fue este pasado viernes cuando lo lanzaron y han aclarado una de las grandes dudas que pues sabía que estaba relacionada con el tema de los horarios ya se venía comentando qué es lo que iba a pasar y finalmente se ha confirmado con este trailer parece ser que la mecánica no va a ser esta vez marcar un horario fijo sino que vamos a tener vídeos que van a dar pues unas más de 100 horas de contenido según ellos mismos dicen y que vamos a poder ver sin horario es decir bajo demanda qué pasa que vamos a seguir con la limitación de las 24 horas por tanto tenemos 100 horas de contenido bueno más de 100 horas de contenido para ver en 24 horas hombre complicado eh porque no sé yo esa parte no me ha gustado mucho porque estamos acostumbrados si tú vas a un evento vas a un salón pues evidentemente al final tienes solapes y al final pues se te se te pisa algo no y pierdes cosas pero pero estamos hablando de más de 100 horas de contenido no no va a dar tiempo en 24 horas para querer verlo todo que casi todo el mundo va a querer verlo todo pero bueno también al no tener que fijarnos a un horario en concreto pues no podemos montar nosotros nuestro propio horario y ver exactamente qué nos interesa y en base a eso pues verlo eso poco pasa que también tiene la parte negativa de que tenemos que trabajar un poquito porque a veces somos un poco perezosos y nos gusta más que nos lo den servido no en esta ocasión pero tenemos que nosotros ponernos a mirar todo el listado de contenidos que hay en base a eso elegir que queremos si bastante desorganizado no tener un calendario de cosas que que es lo que se supone que va a estar ahí solo pues solo pues lo van a van a tirar los contenidos a diversas horas estarán todos juntos no lo sé yo la verdad eso echa bastante para atrás sí sí teóricamente van a ponerlo todo a partir de de la hora de comienzo de otra vez que fue en el caso de las 7 de la tarde en en españa y a partir de ahí se supone que vamos a poder ver todos los contenidos todos los los paneles bueno no sé si son paneles no sé exactamente porque tampoco me queda muy claro si si en este caso si se va a recuperar la idea es a que iban a hacer de una especie como de mundo digital se acuerda de que te ibas a ir moviendo y te ibas a ir moviendo entre los mundos y pensaron algo muy complejo yo creo que esta vez lo van a a simplificar un poco más no sé no sé yo no la verdad que me echa un poco para atrás y sobre todo más me asusta a la hora de tener que cubrir todo todo lo que hay ahí no porque al fin y al cabo te ves que tienes un montón de contenidos disponibles del primer momento y que tienes que empezar a resumir no supongo que haremos nuestras típicas entradas recopilatorias resumen y y ahí pues nos veremos con con ese percado pero bueno también nos da la libertad de podernos organizar como como queramos pros y contras que ya veremos cómo funciona de otra forma reconozco que este segundo día del evento no me atrae tanto porque como ya digo está más enfocado a lo que viene siendo la pequeña pantalla y también mucho tema de cosplay muchas actividades para los más pequeños yo creo que no va a haber tanta novedad y yo tampoco diría que vamos a tener tantos titulares a nivel de series no sé por qué pero me da a mí que tampoco van a revelar gran cosa va a ser un poco rollo del panel de titans que hizo fue casi más un remember de del pasado y después soltar dos o tres ideas de lo que se avecina para la siguiente temporada de la respectiva serie porque recordemos que los rodajes de todas ellas están paralizados si no pueden mostrar trailes yo creo que tiene ninguna ninguna serie de que creo que esté pendiente de estrenarse no pues si realmente no hay mucho contenido que que sea la novedad o que se anuncie como la novedad si quizás como ya había comentando comentado anteriormente pues ya el plato gordo del evento ya pasó la semana la semana pasada digo la hace hace un par de semanas pero bueno eso es lo que lo que quedaron que buena visión personal creo que no era lo más recomendable dejarlo tan dejarlo tan disperso con varias semanas de diferencia eso tenía que hacerse oa la semana siguiente o inclusive pues el mismo fin de semana pero bueno creo que al final se eligió lo mejor para no opacarse mucho si estoy contigo no no tenía que haber dilatado tanto tiene que haber hecho pues apurado más los plazos y el mismo fin de semana semana siguiente o algo sí estoy contigo bueno pues dicho esto no sé si la semana que viene saldrá algún titular sobre cefando yo creo que no así que en el programa siguiente pues comentaremos a un titular más destacado haremos también algún resumen que evidentemente como ya digo lo tendréis en el blog y bueno dicho esto ya sí que nos metemos en la pequeña pantalla en las series de dc y vamos a comenzar hablando de un rumor que lleva tiempo rondando por internet y esta semana pues además ha vuelto a colocarse en primera línea y es la posibilidad de que hb o max el servicio de streaming de warner esté desarrollando una serie dedicada a john constantine esto es un tema que choca un poco porque claro ya hemos tenido una serie de john constantine en el pasado no terminó de ir muy bien aunque el personaje pues siguió vivo esa versión del personaje continuó y actualmente forma parte de la roberto en concreto en la serie de legends of tomorrow pero claro también el personaje de john constantine se va a utilizar teóricamente en la serie que se prepara que se prepara para hb o max que está haciendo en jj abras y que está dedicada a la liga de la justicia oscura ahí va a aparecer el personaje entonces la serie está que se plantea por lo que se dice podría estar relacionada también con ese proyecto de la liga de la justicia oscura es decir que estaría relacionado que el mismo constantine que veríamos en una serie sería el que veríamos en la otra bueno pues eso lleva circulando de hace bastante tiempo y esta semana lo que se ha dicho es que el casting de esta serie ya estaría en marcha es más hay quien se atreve a afirmar que ya tienen actor escogido para ser el john constantine que veríamos en estas dos series bueno es un rumor yo todavía no le me lo termino de creer no no le doy mucha veracidad pero teniendo en cuenta las fuentes que están sonando de él bueno pues había que traerlo luego y había que traerlo también a al podcast porque por lo menos algo se está cocinando a nivel de constantine sabemos que es lo de la liga de la justicia oscura pero parece ser que también podría haber otro proyecto por detrás porque no olvidemos que también hubo un casi amago de hacer una secuela de la película de constantine de de kianu riffs no sí bueno realmente constantine es un excelente personaje la verdad tiende mucho a jugar con lo místico con el género de terror y más que nada por su serie por sus encarnaciones que tuvo dentro de la línea vértigo de ese cómics recientemente recientemente estaba leyendo pues el ron de alan moore en swamting en el en las historias de swamting que es donde ve donde pues tenemos la introducción de este personaje y pues al verlo al verlo pues leerlo por primera vez me remitió mucho a la serie fallida que pues canceló nbc lamentablemente y pues sí la verdad tiene mucho potencial su personaje para hacer para abordar esas historias no para tratarlo lo sobrenatural o lo oculto todo eso todo lo que estaba encaminando pues la serie de nbc que pues lamentablemente murió pero cw recuperó al personaje bueno aún estamos muy lejos de haber materializado este proyecto pero bueno así si me la tenía a ver algo si me gustaría ver algo con este personaje y de ahí se encamine pues al crossover con los demás personajes porque como pues está diciendo en esta en esta serie en este ron de swamting tenemos pues las bases que en la actualidad se convirtieron en la justice league dark en la liga de la justicia oscura porque aquí tenemos no sólo pues el personaje constantin sino a todos esos toda esa galería de personajes sobrenaturales que existen dentro del universo de ese y como el coman convivido sólo pues para darte un ejemplo tenemos aquí tenemos aquí a phantom stranger étrigan el demonio a satana al mismo al mismo constantin a dead man dead man del cual pues no esperaba que fuera un personaje tan divertido es que había leído casi nada de él pero acá en estos cómics clásicos pues si me gustó si me divirtió bastante 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 buena onda ese personaje entre muchos más y pues sinceramente a ver qué tal llega a ver qué tal se va cosiendo este proyecto dentro de hb o max porque la verdad el mundo sobrenatural desde ese cómic todavía tiene tiene un bastante tela que porque cortar se tiene todavía mucho que explotar mucho que desarrollar mucho que hacer y nada al menos a intención de hacer cosas así que nada a ver exactamente qué que hacen y en base a eso podremos ir comentando cosas y bueno no hay mucho más que decir de series ddc salvo comentar como apuntaba al principio del programa que está estas semanas han empezado ya a oír muchas noticias sobre las potenciales vueltas al rodaje de todas estas series vale también a nivel de cine pero sobre todo en series y la verdad que prácticamente todas las series están ya preparándose para una vuelta al rodaje que se produciría a finales del mes de septiembre y en principio en todo caso principios del mes de octubre estamos hablando de pues de lucifer con su temporada 6 tenemos también a los titanes con su temporada 3 tenemos la segunda temporada de batwoman la sexta temporada de supergred la séptima de flash es decir tenemos prácticamente todas las series de la reverso poniéndose a punto para retomar el rodaje de su respectiva serie así que nada algunos ya han empezado por ejemplo el de batwoman la han anunciado de manera hasta oficial y otros pues están en camino supongo que en estos próximos días iremos conociendo más cositas al respecto no hay mucho más que comentar y bueno hasta aquí realmente lo que vendría siendo el capítulo de la pequeña pantalla ddc y nos vamos a ir a la gran pantalla pero aquí ya tengo que introducir que ya está aquí con nosotros a error muy buenas error qué tal buenas álvaro buenas diego buenas a los que nos escuchan cómo está cómo cómo están qué tal de domingo qué tal error muy bien muy bien nada felicidades atrás al amor ya te lo comentamos pero bueno felicidades espero que lo disfrutasen en tu cumpleaños sí claro bueno pues pues nada como decía con esto nos vamos a ir al apartado del cine de dc y comenzamos con una noticia que he llegado a ver hasta en los noticiarios de la telena del diario clásico y es que claro esta semana a principios estaba prevista bueno y de hecho se produjo la vuelta al rodaje de la película batman en londres este rodaje se hizo en interiores después de que pues prácticamente fuese imposible hacerlo en exteriores no por la pandemia en la que estamos claro cuál fue nuestra sorpresa que a los pocos días de empezar ese rodaje conocemos que ha habido un caso positivo de kobe en el rodaje y se ha tenido que paralizar no evidentemente se pone en marcha el protocolo habitual hay un caso positivo se aislas a personas se hacen todas las pruebas pertinentas a todos los demás lo típico cuarentena y todo pero claro lo curioso de todo ha sido al saberse que las personas que había dado positivo eran ni más ni menos que robert pattinson claro a partir de aquí pues han empezado muchas burlas al respecto que bueno tampoco es un tema para que nos traemos a risa un tema delicado que puede además tener importantes consecuencias en la vida de otras personas no nos equivoquemos pero bueno no nos deja de resultar curioso que precisamente la persona que de positivo es el protagonista principal de la película esto evidentemente tiene un impacto impresionante en lo que es la producción porque no sé en qué estado estaba pero estamos hablando fácilmente un retraso de dos semanas se llegó a decir durante un tiempo que el rodaje había vuelto y que estaban avanzando en grabando cosas echando manos de los otros actores y de dobles de cuerpo de pattinson pero esa información se acabó aclarando y básicamente lo que estaban haciendo a parecer era únicamente trabajos de set no trabajando en las decoraciones y construyendo pues demás materiales que se utilizan para los rodajes pero no en sí grabando decir estamos hablando de una paralización literal del rodaje que veremos a ver durante cuántos días se extiende y que esperemos no afecte más a la fecha de estreno de la película bueno no hay mucho que comentar no sé vosotros si queréis añadir algo no sé cómo lo veis esto pues eso y eso nos indica que realmente nadie está seguro no importa en qué niveles trabajando hay que cuidarnos extra diariamente todas horas para pues librarnos del COVID-19 la verdad es algo que está con nosotros y pues va a seguir avanzar va a seguir quedándose por mucho tiempo por mucho tiempo así que atendamos los medios necesarios para cuidarnos que pues nadie está salvo aquí es un claro ejemplo de lo que puede pasar así que pues cuídense independientemente de donde vivan donde nos escuchan cuídense que el COVID-19 sigue pues presente con nosotros y realmente como dice el tema y como dice árboles está muy delicado y realmente sí lo que hay que cuidarse casualmente bueno desgraciadamente junto a partisan también dio positivo duane de rock johnson que ahora es un caso importante así que por eso hay que cuidarse cuídense bueno de ellos creo que he leído hoy que ya había dicho que estaba que le había pasado que ya estaba curado creo y y otro actor que también lo ha dicho es este de estoy pensando el nombre este el que salen guardianes de la galaxia que aparece también su vez cual es que estaba en walking dead no me sabe el nombre de los personajes hay que creo que ese exacto exacto ese también ha dicho que pero se lo cuenta como ha pasado que le había pasado ya él el virus no sea que al final estamos todo como nosotros bien decir da igual el nivel al final todos estamos sujetos no a que nos pueda pasar si precisamente le preguntaban al respecto a la presidenta de de warner bros a la nueva presidenta y decía eso no que sabían que estas circunstancias podía pasar no sabían que no iba a ser un camino suave esta vuelta al rodaje y que fácilmente podría pasar que alguien diese positivo si tuviesen que paralizar y básicamente pues daba pie a la importancia era el estar preparados y en ese caso pues parece que no estamos y ya está básicamente esperar que esto se solucione rápido y puedan volver al rodaje lo antes posible para ya digo poder mantener los calendarios y bueno de aquí nos vamos a ir a otra película cambiamos de tercio nos vamos a ir a black adam porque aunque la película está todavía bastantes meses de distancia de su estreno bueno pues esta semana el productor de la de la película ha hablado al respecto dando algunas pinceladas de información estamos hablando de jirán garcía que es además una persona que trabaja habitualmente con duane johnson el protagonista de la película es a poner la piel de black adam no llegan a hacer importantes revelaciones no nos deja un subtitular pero si nos da algunos algunos puntos interesantes por lo menos bajo mi punto de vista por ejemplo dicen que que los fans tradicionales no los más fans de estos personajes de black adam y de la jsa se van a emocionar muchísimo al ver las líneas argumentales clásicas que se han tomado de inspiración para reunir a estos personajes lo que nos está diciendo es que se van a hacer referencias a cosas de los cómics los cual siempre es de agradecer sobre todo para los más fans anticipa que el nivel de las historias va a ser espectacular que la gente se va a volver loca y sobre todo lo más importante para para mi gusto es cuando le empiezan a preguntar por por el universo de deceno es decir ya vimos la presentación de duane johnson de cefando y cómo hacía referencia al resto de miembros de la liga de la justicia pero claro decíamos esto está conectado por tanto asumimos que están en el mismo universo o mejor dicho en la misma tierra claro a preguntarle esto al productor no lo termina de tener muy claro porque dice que es algo que no han decidido si están trabajando en ese tema y no han decidido si si esta película para estar en lo que podría ser el actual universo de películas de ese donde por ejemplo tenemos las dos películas de de wonder woman donde también tendremos la película de la liga de la justicia salvo a ver lo que pasa exactamente con el snyder cat donde tenemos todas esas películas que hemos tenido anteriormente de dc y si el actual dc como comentaba digo y y bueno básicamente que están construyendo este mundo y sobre todo destacado también que tienen ambiciosos planes para para todos estos personajes que van a introducir no para la jsa yo a partir de aquí me he empezado a plantear la idea de que esto se va a situar en un universo diferente pero no por ello significa que no vamos a tener a la liga de la justicia sino que podemos ver a la liga de la justicia pero no ha vivido los acontecimientos que vimos en en la película de 2017 sino que serían de otra tierra para así decirlo han que interpretados por los mismos actores y a lo mejor no con los mismos integrantes de la misma aunque dwin johnson hizo mención a a los personajes que vimos en la primera de 2017 si no recuerdo mal si álvaro si mencionó a los personajes de de la justice league pero bueno ahí está la cuestión es que puede pues sí puede que esté en el mismo mundo es que bueno ahí en el común denominador son los elementos que ya vimos en shazam la cual pues alejadas y pero si respeta mucho los sucesos que ocurren dentro del dsu al menos los marca de referencia y pues yo sí creo que si va a estar ubicada dentro del dsu aunque no tengamos una un enlace directo pero bueno habrá habrá que ver que esto pues representa pues la expansión de los conceptos vistos en shazam que serán retomadas para black adam pero así como siempre ya mencioné anterior programas la sociedad de la justicia es un elemento algo difícil de introducir debido a pues a las varias encarnaciones que han tenido dentro del universo dc pero aún así pues habrá que ver qué cabida qué cabida logran cimentar dentro del dsu que la verdad pues y la verdad si son son personajes muy interesantes para verlos para verlos para verlos en pantalla y pues el pequeño avance que nos dejó dwin johnson pues está muy la verdad nos prende bastante el hype dwin johnson hizo bala de su carisma y nos vendió bastante bien el proyecto y sí creo que va a ser lo que es shazam que va a respetar los los anteriores sucesos y va pero algo independiente tomando en cuenta los anteriores sucesos realmente creo que va a ir por esa línea como bien dice bueno a ver si a ver si van por ahí finalmente todavía es muy pronto como comentaba antes y también ha apuntado el productor que posiblemente o bueno realmente su planteamiento ahora mismo es empezar el rodaje de la película en el primer trimestre de 2021 que era un poco lo que estaba en mente todo esto porque antes en dueños son tiene que terminar un proyecto que tiene entre manos para para netflix no que tiene que hacer el rodaje entonces hasta que no terminen ese no se pueden poner con black adam y bueno de aquí nos vamos a ir a otro tema que está siendo muy controvertido no quiero entrar tanto en sí en lo que viene siendo la controversia en sí pero bueno si quería traer el tema aquí estoy hablando de ese cruce de acusaciones que creo que podemos decirlo ya así que hay ahora mismo entre ray fisher y warner bros esta esta misma semana creo que fue incluso el viernes por la noche ray fisher hizo un tweet en el que directamente pues acusó a walter amada de querer solucionar toda la problemática que hay ahora mismo que se supone que se está investigando que son las acusaciones que fisher hizo en el pasado diciendo que durante el rodaje de liga de la justicia a manos de ellos bueno pues vamos a decir que se realizaron una serie de comportamientos no especialmente deseables vamos a decirlo de esa forma y bueno ray fisher lo denunció lo intentó quejarse no a las diferentes personas entre ellas pues joss y john berg pero pero bueno parece ser ahora también ray fisher que dice que walter amada ha intentado apagar completamente todo este fuego que hay ahora mismo encendido queriendo usar de cabeza de turco tanto a joss wedon como a john ver e intentando salvar a joss ray fisher dice cuando vio eso pues él dice se ha negado no quiere hacer eso pero claro como esta vez ray fisher ha apuntado alto y se ha ido a uno de los mandamases de warner bros a walter amada pues la compañía ha reaccionado lanzando un comunicado oficial donde yo creo que es la primera vez que oficialmente el estudio se pronuncia al respecto y básicamente dicen que fisher está faltando la verdad que no está contando las cosas como son que todo el tema de walter amada que hace referencia no fue así y sobre todo dice que esa investigación que se está realizando por un tercero por alguien externo para esclarecer lo que realmente ocurrió pues no está contando con la colaboración de ray fisher que están intentando contactar con él en numerosas ocasiones a lo largo de todos estos días y es imposible pues que el actor colabore el actor a su vez ha reaccionado y bueno ha publicado un mensaje diciendo que eso no es para nada verdad que ha hablado con el asesor y que de hecho se envió un email no ha pasado una captura de un email que envió a sus propios asesores donde relataba como este investigador pues le llamó habiendo un testigo por parte de ese investigador no entonces ray fisher quiso en ese momento pues cortar la llamada para él también proporcionar su propio testigo no que cada uno tuviese a alguien que pudiese secundar sus respectivas versiones es un tema claro hasta entonces no lo habíamos comentado porque se estaba manteniendo en twitter bueno estaba ahí rozando lo que venía siendo casi el salseo no el morbo pero claro a mí ya el hecho de que warner bros haya lanzado un comunicado oficial a mí sí que me ha sorprendido yo pensaba que esto era algo con lo que el estudio iba a intentar pues no darle tanto bombo a ver bombo va a tener porque ray fisher en twitter está teniendo movimiento y además este tema está llamando muchísimo la atención pero yo pensaba que warner iba a mantener el silencio no iba a lanzar un comunicado que al final lo que en parte está haciendo es un pues darle más importancia aún al tema no que más gente se entere de lo ocurrido aunque por otra parte entiendo que hayan intentado hacer un lavado de imagen y decir oye a walter amada no no me lo toques no por por así decirlo bueno este tema lo estuvimos comentando también por el grupo de de whatsapp común pero bueno lo quería aquí traer por si queríais compartir también el tema también como lo veis ya digo un tema delicado lo sé pero pero bueno aquí está por si queréis decir algo si algo es un tema delicado bastante polémico así creo que varios de los comentarios pues si realmente creo que muchos hacen una opinión errónea al echar la culpa a la víctima en este caso pues el joven ray fisher la verdad pues hay que hay que reconocer quizás quizás su metodología para tratar esto y pilarlo al público sea lo mejor sea cerrónea esa vista de las dos formas pero no dudo que esté preparado y de hecho él no comenta que tiene un equipo legal asesorándolo para compartir pues información del pub a su información que le tocó vivir al público sabemos que todo el caso de la liga de la justicia dejando de lado la película en sí hubo circo maroma y teatro como se le suele decir hubo bastantes cosas hubo bastantes cosas y mentiras que se dijo se dijeron hacia el público allá por dos mil diecisiete y pues nos tocó darle seguimiento y que a lo largo de los últimos dos tres años se han ido ventilando pero nunca creíamos que había habido un abuso de autoridad un abuso ahí como pues manifiesta ray fisher el cual pues si está teniendo los pantalones bien puestos para ventilarlo al público llevar a cabo su caso no dudo que no dudo que el comunicado de warner bros sea una forma de lavarse de las manos con el asunto ahora que pues rey ya ha volvió a tirar otros dardos directos contra pues contra la gente contra la producción contra el contra los productores dentro de warner bros realmente si es bastante polémico bastante delicado es delicada esta cuestión pero bueno lo que tenemos que tener en cuenta este que esto de viniendo de ese nivel es para pues no no permitir el abuso dentro de cualquier entorno laboral lo cual es una es una es una cuestión que se necesita implementar a todo nivel y pues eso está esto está ocurriendo yo pues respeto a las partes involucradas pero pues si hubo así hubo existió casos de abuso pues ahí tienen que pues llevarlo o llevarlo con las autoridades competentes en su país y pues darlo a conocer darlo a conocer al público o sea la verdad pues si es un tema delicado pero pues sigue continúa con nosotros y pues a ver a qué que es que en que se resume todo eso yo la verdad si se nota mucho en los comentarios en los comentarios que emite la gente en cierta forma desestimando a ray fisher y pues eso la verdad yo no lo yo no lo considero no lo considero bien ya que pues él es la él pues le tocó le tocó esta cuestión y pues está defendiéndose así que la verdad eso de decir que su carreras esa su carrera se acabó solo por denún solo por atreverse a denunciar pues no no está bien no está bien eso es como echarle más leña al fuego y pues ponerse ponerse del otro lado de los presuntos abusadores pero sé que no es cómodo comentarlo pero pero realmente pues es un ejemplo que el el abuso a todos niveles no se debe permitir es como bien dice pero ya esto lo comentamos estuvimos comentando casualmente ayer bastante bastante tiempo por cierto en nuestro grupo de whatsapp y es un tema muy complicado mira realmente yo creo que a ver Diego dice que el fiche tenía carrera para mí fiche no tiene carrera como actor porque tiene seis créditos en mdb y tres son de cyborg y apareció en el cine en la televisión en el 2014 2015 creo realmente carrera como actor para mi entender no tiene ninguno si creo Diego que si él a ver yo pienso que debe haber algún que tiene que haber pasado algo que lo que le sea con un tipo de abuso o maltrato profesional para que él haya salido y haya dicho alguna de esas acusaciones más aún que está tirando piedras a golear porque realmente warner sabemos que es una de las mayores del cine entonces si tiene que haber habido alguno de esos problemas pero más allá también creo que él se lleva el sentido mal por lo que le pasó a su personaje en el corte de tratar como bien dije en el grupo de nosotros que que ese esa eso que le pasó a su personaje fue o sea de ser el corazón de la película como ya sabes nadie a ser uno más del montón por así decirlo entonces lo estaba desmolestado más allá de de los malos tratos y todo lo que hubo como dice Diego en alrededor de esa película es un es algo delicado realmente lo que lo que estaba viviendo si si él quiere como yo comenté si quiere relanzar su carrera va a hacer eso no lo está logrando porque tirarle piedras a golear no es la misma manera pero bueno yo como terminé diciendo en el grupo yo me abstengo hasta que no haya pruebas más concluyentes yo me abstengo de tomar un lado en esta en esta batalla si no vale como está el tema es difícil yo creo que hacer un juicio y tampoco lo vería muy muy sensato porque nosotros no tenemos pruebas no podemos creer más a uno no podemos creer más a otro pero realmente además que nos están contando su versión y no sabemos cómo de cierto es de hecho en eso que estaba comentando también warner digamos que suelta esa puya como que rey fisher pues no no le siento bien no el tema de que cambiasen tanto el personaje de cibor no como directamente están ahí soltando que el actor está un poco como en rabietado por lo menos lo que yo entiendo pero bueno es un tema que yo creo que debemos esperar a ver cómo se soluciona yo creo que no debería llevarlo a la parcela pública porque no aporta nada también es cierto que yo creo que rey fisher está en una posición que no tiene nada que perder no decirlo de alguna forma yo estoy con errores de que este hombre no no tenía mucho más recorrido en el cine no sé si a raíz de lo que ha pasado con warner de lo que la pelea que pudo haber en su momento si ya entonces tuvo consecuencias o sí que por liga de la justicia se han cerrado las puertas o sencillamente porque él no se quiere dedicar al tema no lo sé pero la verdad que los créditos que tiene son prácticamente nulos en bastantes años entonces tampoco lo veo yo que está haciendo un esfuerzo especialmente grande pero bueno yo digo eso porque creo que no tiene nada que perder y yo creo que precisamente por eso lo está llevando por el lado público porque él quiere que esto lo que fuese que pasase él lo quiere llevar lo considero lo suficientemente grave como para que todo el mundo se entere y para que se corten algunas cabezas no entonces yo creo que va por ahí aunque al final acabe perdiendo mucho que es yo creo que él va a salir muy damnificado de este tema salvo que haya unas pruebas muy sólidas muy consistentes que digan mira completamente tienes toda la razón y que warner bros por así decirlo le tenga que darle la razón e irse con el rabo entre las piernas no como se suele decir y agachar la cabeza no sé no sé es muy delicado hasta tener más pruebas que seguramente tampoco le queremos a ver nosotros pero bueno dicho esto cerramos la sección de ddc y nos vamos a ir a la casa de las ideas a marvel para hablar de cositas de las series y comenzamos hablando de una noticia de que salió creo que fue ayer mismo y que hace referencia a dos potenciales incorporaciones al reparto para la serie miss marvel uno de los futuros proyectos que se prepara para la plataforma disney plus y que desde hace bastante tiempo sabemos que está en pleno proceso de casting porque bueno pues están ahí a puntito de empezar a rodar se dice que empezarían a rodar en noviembre y entonces se están ultimando todo lo que viene siendo el tema de actores y bueno si es dos posibles nombres que están sonando son los nombres realmente desconocidos uno porque básicamente no tiene mucho histórico y otro porque lo que ha salido tampoco es que sean proyectos de especial calado a lo mejor uno lo conoce porque ha visto en particular esas series pero por lo demás tampoco que sea muy allá muy allá estamos hablando de los actores estos nombrecitos son complicados hasgit williams y sagar saikis o algo así vale yo pido perdón si no los he pronunciado bien porque no no son sencillos y bueno básicamente estos dos interpretarían respectivamente a lo que vendría siendo el mejor amigo de kamala y potencial interés amoroso como ocurre en los cómics y al hermano mayor de kamala khan bueno realmente son dos secundarios que bueno tampoco nos aporta mucho yo lo único que hago de esto es la lectura positiva de que marvel estudio está ya calentando motores con este proyecto que yo creo que va a ser uno de los más importantes para disney plus para los próximos años por lo que supone el presentar a un personaje de la etnia que es kamala khan como una super heroína y sobre todo en una plataforma que está orientada para todos los públicos pero que sabemos que tiene un gran enfoque hacia los más pequeños de la casa no sé si queréis añadir algo no hay mucho que comentar pero bueno la noticia tenía que traerla evidentemente hay bueno estoy en blanco con este personaje pero puedes saber cómo se desarrolla que las series de disney plus pues su desarrollo todavía todavía sigue bastante en el aire salvo los próximos estrenos de falcon y winter soldier wanda visión y demás pero pues seguimos seguimos en las mismas que apenas van calentando motores como tú mencionas álvaro de pues estos proyectos los cuales pues todavía pues si son si son pues los ejes los ejes y el motor con los cuales pues se va a tener que regir esta plataforma si totalmente totalmente está ya digo yo creo que la serista va a cambiar un poco el molde no y de lo que de lo que está por venir en él en el ucm para los próximos años como miembro sobre todo de yo creo que de los jóvenes vengadores o de algo de por ahí no bueno pues de aquí vamos a irnos a una de las series que también hay un gran interés por ver qué va a pasar con ella estamos hablando de the falcon and the winter soldier la que teóricamente es la primera serie de marvel que se iba a estrenar en disney plus teóricamente sigue siendo lo pero que sabemos que está literalmente sin fecha de estreno no se pudo cumplir con el plazo de agosto de este 2020 es decir este pasado mes pasado que acabamos de terminar hace días y está pendiente de terminarse el rodaje de la serie hasta que no se pueda hacer eso no se va a poder a básicamente estrenar está la cosa complicada de que se estrene creo yo en este 2020 lo veo apretar ello pero bueno lo que ha salido esta semana es que la semana que viene es decir esta que mañana empezamos porque bueno en esta semana en la que lo estáis escuchando pues es cuando está previsto que se retome la producción de la serie en atlanta en georgia además estaría pendiente de hacer el rodaje en república checa sobre este tema hubo algunas informaciones contradictorias porque parecía que se iba a abandonar la idea de seguir rodando en república checa y lo que estaba ahí pendiente que se decían que eran escasos nueve días pues se iba a rodar en eeuu o en canadá no sabemos también que muchas veces cambios pero se iba a rodar en casa en eeuu sobre todo y bueno pues era una forma de acelerar el proceso sin embargo además de este rodaje que va a empezar en atlanta también se dice que se va a rodar en praga y eso sería a partir de octubre y la aún más interesante es que se dice que se va a extender ese rodaje hasta noviembre lo cual tampoco encaja con las informaciones que se decían que eran pues nueve días lo que quedaban por rodar y prácticamente pues hasta noviembre no van a tener la serie grabada por tanto yo veo complicadillo que esto se pueda llegar a estrenar en este 2020 con la o algo así pero yo lo veo difícil y difícil no sé cómo lo veis vosotros bueno estaba leyendo a varios de los insiders que sigo en twitter que ya demos por perdido los estrenos de las series de marvel de disney plus en lo que viene siendo lo que viene siendo pues ya 2020 esto por la cuestión de los retrasos los rodajes todo lo demás así que bueno creo que creo que la verdad si ganó el kobe de emergencia internacional por el kobe si ganó bastante dudo mucho que se pueda que se pueda estrenar las series para este año y pues todo ese peso por traer algo de la novedad a la plataforma lo va a tener que llevar la segunda temporada de mandaloria en álvaro pero la segunda temporada de mandaloria en el segundo contendido no hay hasta finales de octubre todavía falta como como más de un mes y aparte la mandaloria no lleva o sea tiene un público grande pero no me parece a mí que el grupo de esta web no es tan grande como el de el del MCU así que no sé qué estará haciendo disney para eso ya tiene mulan que salió este este viernes pero igual que tiene que llevar tener algún proyecto de la plataforma estás está en sequía actualmente sí sí esto va a ser un bar a palo importante para para disney plus que bueno les comentaríamos después pero bueno este en noviembre perdón el 30 de octubre va a estrenarse de mandaloria en la segunda temporada y básicamente eso es lo que va a ocupar el 2020 no no va a haber mucho más para las plataformas que no pueden hacer nada y si es cierto que no llega no estás así satisfaciendo al público de marvel pero que tampoco puede satisfacerlo ninguna forma yo todo lo más que confío es que a lo mejor le den prioridad a lo que le quede de rodar desde falcon que de prioridad a lo que es los primeros episodios que los puedan montar rápido y que estrenen la serie en pues él ya digo los últimos días de diciembre por ofrecer también algo porque yo no sé de mandalorian cuánto la van a llegar a estirar porque precisamente se va a estrenar creo que era un viernes la primera temporada se estrenó creo que fue un lunes o un martes y a finales de esa semana hubo también un nuevo episodio yo no creo que ahora vaya a ver el doblete de estrenos de episodios en la primera semana ni tampoco hubo alguna que otra semana creo yo que la primera temporada donde también se emitió dos episodios yo creo que ahora lo van a dilatar mucho más por estirar el chicle e intentar que la gente siga suscrita a la plataforma y por ver si tienen opción de meter alguna de las series de marvel que teóricamente ya digo tendría que ser falcon and the winter solia pues sí la verdad aún falta aún falta muchísimo para al menos no creo que disney plus cumpla sus expectativas de proyectos para este año alvaro la verdad no hay mucho no hay mucho que ofrecer para este año y menos si no se reanudan los rodajes pronto supongo yo que hagamos la teoría de que produzcan los episodios que ya tienen emitidos pero no tengan que luego tengan que pues esperarse a concluir los rodajes de temporada no se mataría el momento si no se no no es una situación que yo la vea fácil es que no tienen otra forma que hacer es igual que lo del tema de de mulan esta semana no estaba comentando de lo que finalmente ya se ha estrenado con eso que han denominado el acceso acceso premium que no tienes que tener tu suscripción de disney plus y además creo que pagaba 21 a 95 o algo así y tenías acceso a la película y no habían dicho nada pero al mismo tiempo que se ponía el acceso previo premiere el premio creo que era como por ella se revelaba que la película iba a estar disponible para todo el mundo vamos para todo el mundo que tuviese disney plus a partir de diciembre es decir que estamos hablando de pagar 23 22 euros por una película que vas a tener en exclusiva por decirlo de alguna forma durante esos casos dos meses tres meses es decir es una locura no entiendo que la hayan criticado muchísimo ya se le criticó antes pero en estos momentos es que lo entiendo aún más porque es un precio excesivo por algo que es una exclusividad temporal la película ha tardado nada en piratearse está disponible la super calidad en cualquier sitio al que vayamos y además lo peor de todo es que la película por las críticas que he estado viendo tampoco que esté destacando muy por encima de otras cosas es decir que está bien pero bueno tampoco es una una maravilla entonces pues están ahí los de disney probando lanzando tiros al aire a veces algunos funcionan algunos cuelan y ya está ahí con disney plus pues se la tendrán que ver venir cuando empiecen a grabar la serie y a ver qué hacen que no pueden hacer nada yo también entiendo que tengan esa duda y y que tampoco digan nada es que no pueden hacer nada y para decir no van a decir buenas noticias porque no pueden darlas que complicado totalmente realmente bueno a ver a ver que nos depara los próximos días mientras tanto nos vamos a ir al cine de barbel a la gran pantalla aunque vamos a seguir relacionados con la pequeña pantalla porque porque se ha saltado esta semana un rumor en cierta forma previsible son esos rumores que suenan que uno dice bueno a ver es rumor en la noticia pero que bueno esto yo me lo podía llegar a imaginar no y es que se dice que los personajes de wikang y speed los hijos de bruja escarlata y de visión que veremos debutar en la serie guanda visión también aparecerían en la película doctor strange in the multiverso of madness una película que como ya hemos comentado en muchas ocasiones es central para lo que se viene en la fase 4 del ucm y que y que además contará teóricamente con la presencia también de el joven personaje de américa chávez está claro por tanto que esta película no sólo va a sembrar aún más la idea del multiverso y de todo el potencial que hay detrás después de lo visto en el game sino que también va a introducir con aún más fuerza la la idea de los jóvenes vengadores porque si este rumor es cierto y el otro también pues tendremos a tres personajes jóvenes en esta película que serían potenciales candidatos a formar parte de los jóvenes vengadores bueno no lo que no se ha dicho es cómo encajarían estos dos personajes en la película doctor strange porque claro américa chávez sabemos que tiene la capacidad de abrir portales y moverse entre dimensiones y demás por tanto colaría perfectamente pero lo de wikang y speed lo que no termino yo de ver del todo claro aunque si es cierto que por ejemplo wikang tiene unos poderes muy similares a los de bruja escarlata entonces bueno si está ella implicada pues puede ser que sus hijos vayan a ayudarla no sé no sé exactamente cómo se va a coger esto pero bueno el rumor está ahí el rumor está sonando sí bueno ojalá esta película que la verdad ya ha tenido bastantes a lo largo de este año pues ha tenido bastantes altas y bajas la ida del primer director es con derrickson la entrada de sam raimi a la silla de la dirección pues estaba está bastante pues esperemos que esta película salga de la mejor manera posible que hay muchas hay muchas cosas que en juego hay más que nada por la premisa del argumento y lo que pueden explorar con él porque bueno wikang wikang puede ser un elemento porque bueno esta película de alguna un elemento bueno porque esta película de alguna forma si no estamos si analizamos bien va a reunir a varios personajes brujos o hechiceros aquí porque pues aparte de doctor strange wanda varón mordo pues es el otro es la otra es otro personaje hechicero técnicamente que tenemos ahí si llegase a aparecer álvaro no sé si lo habías notado bueno a ver yo que he visto que aquí hay como tú me dices hay muchos hechiceros y tenemos muchísimos personajes y muchísimas cosas yo que ya sabéis el miedo que yo suelo tener generalmente al tema de de un reparto de de personajes especialmente amplio extendido que al final hacen que se pierda tiempo en otras cuestiones pero si a ver está claro que el enfoque principal es presentar personajes que que podemos decir que son hechiceros y que enlazarían con la idea de de varón mordo pero bueno tampoco estoy escuchando yo rumores que confirmen que que lo de varón mordo va a ir que el desarrollo de varón mordo en esta película va a ser continuación de lo que se plantó en aquella escena poscreto incluso yo llegaba a escuchar más que era el tema de que a lo mejor varón mordo podía desarrollar eso en una tercera película de doctor strange pero bueno también siento que no sabemos mucho de de la película creo que que hayan plantado una escena poscrédito al final de la primera para no desarrollarlo en la segunda me parece un poco yo he pensado que siempre varón mordo sería como el villano de la de la supuesta trilogía pero por lo menos algo de desarrollo de de ese odio hacia los hechiceros tienen que ver en la segunda película más allá de que he oído que nightmare iba a ser el villano pero bueno entonces no tiene sentido la la escena poscrédito menciono a mordo por el hecho de que bueno algo debe jugar un rol ahí si no pues si no pueden desecharlo como desecharon a crossbones a romlo en civil war que a los a los primeros diez minutos del filme en serio la verdad eso sería caer en errores del pasado y pues no el doctor strange en the multiverse of madness tiene grandes retos más que nada y pues creo que el reto más grande además de todos los conceptos que presenta que puede ser bueno si es de sostener tenerse a sí mismo álvaro que pues ya sabemos que pues si es una película que si tuvo ha tenido un desarrollo un poco complicado por todo lo que por todas las noticias salió este año la verdad tiene muchos retos que salir superar más que nada que escala va a abarcar sí sobre todo sobre todo sobre todo es eso a ver qué que van a afrontar hasta qué punto van a llegar cómo lo van a abordar que son muchas cositas a ver cómo a ver cómo lo enfocan con tantos personajes pero bueno ya está nos toca esperar a ver la película cómo cómo se va formando el rodaje estaría también hay pendiente no sé está todavía todo todo en el aire es difícil hacerse una idea y bueno vamos a seguir hablando de películas que están por venir porque nos vamos a ir a eternals o eternos en España otra de las primeras películas que llegarían al cine del UCM en concreto sería la segunda la primera es vida negra porque esta semana se ha publicado una entrevista a la directora de la misma a Chloe Zhao donde ha hablado de diferentes temas no ha entrado en mucho detalle a nivel argumental pero si nos ha dejado algunas pinceladas bastante interesantes por un lado ha comentado y en esto ha acompañado bueno realmente no lo ha comentado ella sino que lo ha comentado Kevin Feige el presidente de Marvel Studios que ha hecho algunas declaraciones en esta entrevista que la directora cuando tuvo que proponerse a sí misma para el proyecto como sabemos cuando hay que hacer una un director pues se postula para una película generalmente suelen hacer una presentación 5 o 10 minutos y ya cada uno se la monta como quiera porque algunos tienen de imágenes de películas algunos hacen unas composiciones cada uno se lo monta de una forma y sin revelar nada sí que ha dicho Kevin Feige que la presentación que hizo Chloe Zhao para hacerse las películas eternas fue fascinante que quedaron pues gratamente sorprendidos y que ella lo hizo con un montón de imágenes donde trataba de hacer una presentación de 10 personajes inmortales y precisamente sobre ese tema la directora ha dicho que la idea es contar con un reparto muy amplio muy diverso y a pesar de lo diferentes que son entre ellos la idea es transmitir que hay una unión entre ellos mismos no vamos a pensar que por ser de diferente etnia o ser de diferente nacionalidad pues no hay una no hay una unión ella dice literalmente que quiere que nos vayamos del cine pensando que son una familia bueno esto sabemos que es algo de lo que que Marvel Studios quiere conseguir desde hace bastante tiempo no esa pues pluralidad que ya tenemos en la sociedad llevarla al cine lo cual es algo agradable de pues de aplaudir no porque evidentemente eso a todos nos alegraría el poder seguir viendo pues más cosas diferentes en la película en el cine mejor dicho y bueno también otro tema que está acaparando muchos titulares es que la directora ha asegurado que claro cuando esta película tendrá su estilo y tendrá algunas de las influencias de las que de las que ella se ha nutrido como por ejemplo muchas de las que ha vivido durante su infancia y entre ellas ha hecho mención expresa además al manga diciendo que tiene unas raíces manga muy profundas y fuertes y que ha traído eso a eternas porque quiere impulsar más ese matrimonio entre oriente y occidente bueno este tema ha hecho que mucha gente ya digo lo comente porque se ha sorprendido se han empezado a escandalizar con la posibilidad de lo que puede salir de ahí no al hacer referencia al manga yo la verdad que desconozco que reconozco que yo el tema de manga no piloto absolutamente nada de nada pero bueno me sé la base pero no sé hasta qué punto que alcance podría tener esa mención al manga que ella dice no sé si vosotros estáis un poco más puestos en esa línea o no sé qué lectura hacéis de lo que de las palabras también de de Claude Sao en general de la entrevista lógicamente sí bueno creo que es normal que haya mucha influencia del manga o el anime en este caso aunque ella dijo directo del manga dentro del cine dentro del cine hollywoodense y viceversa la verdad pues sí le tengo bastante ganitas a Eternals más que nada por su propuesta y cómo pues la aborda ese aspecto de la mitología que Marvel Comics todavía no ha tocado por ejemplo lo que dijo Chloe Shao que ella además del manga en qué otra cosa se basaba Álvaro pero creo que no lo llega a decir dice que tiene unas raíces mangas muy profundas pero no llega a ser referencia a ningún tema más creo yo no estoy aquí mirándolo aquí rápido estoy haciendo una lectura diagonal rápida pero no veo que dice lo de sí lo de volvud creo que fue lo que yo leí en la noticia ah bueno lo de volvud bueno pero eso sí lo sabíamos de hace de hace tiempo que lo comentó además creo que fue el propio actor no el que lo reveló en su día como ahí el nangiani que aquí también lo vuelve a comentar no que hay una secuencia de baile de volvud en la que hay pues unos 50 bailarines o así no que es una locura yo creo que en este caso de terna para la variedad y lo que cree y lo que va a pretender Chloe Shao creo que el manga es una buena un buen material de referencia lo estábamos comentando en nuestro chat de Wasai sí creo que por ejemplo el estilo el manga Shonen que es para los adolescentes tiene muy está enfocado casi siempre en un protagonista pero desarrolla muy bien a los secundarios y en muchos casos crea como una familia funcional alrededor del protagonista el cual lo incluye por supuesto y entonces creo que esto va muy bien de la mano disculpe con lo que plantea y lo que pretende Eternals en el caso cuando yo leí esta noticia la primera el primer anime que me vino a la mente fue Black Clover no sé si ustedes lo habrán visto bueno Álvaro sé que tú no porque dijiste que no era y que ahí hay un equipo que sí que todos son diferentes y representa muy bien lo que quiere Eternals sí totalmente esa es la idea que hay detrás yo creo de la película de mostrar a la gente de cada uno más raro que el otro por decirlo de alguna forma y al final verlos como realmente están todos unidos yo creo que va a haber ahí ciertas diferencias ciertas discrepancias entre ellos o entre grupos de ellos y al final pues se tienen que unir con para vencer a un mal mayor no y un mal que es común a ellos que básicamente es donde pues la historia central de muchas de estas películas cuando hay un reparto tan amplio pues los separas y después se tienen que unir y dejar sus diferencias al lado para para combatir al mal y ya está poco más es que no no están diciendo muchos detalles de de esta película sí que han dicho la fotografía principal pues ya está terminada como ya sabemos si están trabajando ahora mismo está clorizado trabajando en la edición de la misma así que bueno pues esperamos que los plazos se puedan cumplir que vaya todo perfectamente enmarcado y que para el año que viene para para febrero del 21 podamos ver la película de los eternos en el cine en el caso de que viuda negra se estrene este próximo 6 de noviembre en en la gran pantalla que todo apunta que sí pero bueno yo creo que ahora mismo nadie se atreve a a marcar una fecha ni asegurar que algo que va a ocurrir dentro de dos meses pues va a ser seguir siendo cierto no sé qué pues nada hay que seguir esperando en ese sentido vamos a cerrar lo que viene siendo el apartado de marbre como veis estamos hablando de muy pocas noticias y vamos a hablar de de un tema que que es una potencial fecha de rodaje o potencial inicio de rodaje y se trataría de la película de thor love and thunder que se supone que su rodaje iba a comenzar a principios del año que viene en australia decimos que parecía y en principio va a parecer iban a pensar el año que viene porque esta semana ha surgido un vídeo en el que se ve a la actriz natalie portman que sabemos que va a ser pues una de las protagonistas de esta película aterrizando en sydney en australia precisamente donde se va a grabar la película y esto ha despertado la alarma de que de que lo que aquí quieren vamos de que está ahí porque básicamente va a empezar el rodaje de la película no se han oído más informaciones al respecto creo que ningún insider ha confirmado que vaya a ocurrir pero que de repente esta mujer aparezca en australia pues ha sorprendido bastante y sobre todo porque la película tiene un estreno fijado para el 1 febrero del 2022 por tanto empezar ya en septiembre sería demasiado adelanto en esa misma línea iría también doctor extraño en última vez un más me quedamos hablando de ella cuyo rodaje se dice que podría comenzar este mismo noviembre no sé tampoco esta película está tan cerca su su estreno que está fijado además para el 5 de noviembre del 21 no está muy claro que estas fechas sean firmes o no pero lo que sí parece que todo lo que está sonando es que se están adelantando un poco los calendarios pero ya digo todo esto está bastante en el en el aire en estos momentos no sé si vosotros habéis leído o habéis leído algo diferente algo que aportar sobre este tema aún es muy temprano para ver que tanto inicien los rodajes que bueno a menos de que actúen sin que los sin que sea mucho del conocimiento del público de cosas sin ventilarlo al público pues ahí siguen avanzando los rodajes no sé ese tipo de noticias como que siempre o se va se dirigen para el rodaje o así no sé a veces me calzo sino que todavía falta mucho para que inicien de buena de buena forma y concisamente pues sus rodajes que sus rodajes su continuación de los proyectos bueno una una cosa que me equivocaba estaba pensando y dijo no tiene sentido que he dicho que el estreno de la película es el 5 de miro del 21 no el estreno de la película es el 25 de marzo del 2022 por eso no tiene sentido el empezar a rodar la película tan pronto lo que pasa que esa fecha el 5 de noviembre del 21 era la fecha anterior que tenía esta película entonces al hablarse de que se podría empezar a rodar en noviembre ha empezado a surgir cierta especulación de que la película se podría rector recuperar su fecha antigua y estrenarse en el 5 de noviembre del 2021 ahora si está mejor explicado nada más que decir de de marvel no no tenemos más titulares una semana muy muy tontorrona yo creo que de la semana además más tonta que que hemos tenido y nos vamos a cerrar con lo que serían ya pues los dos últimos titulares que de hecho uno ya lo hemos adelantado por un lado que ya es oficial que la segunda temporada de de mandaloria se va a estrenar en disney plus el próximo 30 de octubre pero seguimos todavía pendientes de ver un trailer no han mostrado nada y de hecho cuando se hizo este anuncio curiosamente se hizo directamente por redes sociales con un pequeño tweet y una pequeña imagen promocional que prácticamente no aportaba nada porque era el título de la película y veíamos ahí a amando y a baby yoda y ya está no habían hecho nada más y curiosamente porque generalmente cuando disney anuncia este tipo de cosas suele haber un texto y suele haber de hecho una nota de prensa en este caso no ha habido nada al respecto ha sido un tuit y a partir de ahí se han montado las noticias no hay mucho que aportar hemos estado comentando antes algo de el tema igual decir también que esta semana ya se han estrenado los primeros episodios de the boys en la plataforma amazon prime vídeo y de momento he escuchado que son un poco lentos pero que están bastante bien yo a ver si esta noche empiezo a verlos creo que de momento sólo están los tres primeros episodios y cada viernes irán lanzando un episodio hasta aproximadamente creo recordar que era principios de octubre aproximadamente y nada más que añadir hasta aquí se quedó el programita ya le paso la voz a a diego y a errol por si quieren añadir algo sobre estos temas o sobre o sobre otras cuestiones sí bueno respecto al mandalorian pues qué bueno que ya se acerca la zona temporada que disney plus necesitaba un samsung que levante toda su plataforma mientras tanto lo que atrae clientes porque todavía suscriptores mejor dicho porque todavía falta mucho por ver las demás series de marvel y respecto a the boys pues que ganitos pero qué frustración que esté toda la temporada repartida entre entregas semanales así no fue el año pasado si no me equivoco o si no la pusieron del tirón fue completa liberada en un mismo día a lo netflix no pues qué frustración que la verdad ahí fue la última serie que llegué a maratonear me de un de un jalón la verdad sí la verdad pues no sé si si es habrá mucha habrá mucha tensión entre episodio episodio pues a esperar a que esté completa para para verla en el caso de mandalores igual yo coincido con que como comenté antes disney necesita muy pronto contenido esperemos que mandalorian sujete la aposta hasta que lleguen los demás que creo que va a demorar un poco pero bueno en caso de voy igual yo esperaría que no me gustó este movimiento de amazon pero bueno esperaría que salga completa la temporada así es como me gusta verla la serie a mí de un tirón completo sea de hecho yo la primera temporada cuando yo la primera temporada la vi tarde porque bueno ya sabéis cómo soy yo con el tema de las escenas gore y y esta serie tiene su momento gore yo sé que a mí me afecta entonces yo me tuve que preparar y no ha sido hasta este verano cuando yo me he lanzado a ver la serie porque sabía que era muy buena le tenía muchas ganas pero el mismo tiempo me reproducía bastante rechazo porque yo por ejemplo ya habéis visto la escena de la que mostraron los trailers no del primer episodio de la novia no entonces claro eso me echaba para atrás pero bueno al final aprendí que nada más que hay una escena gore en episodio por cada episodio por tanto estoy en tensión hasta que veo esa escena y una vez que ya la he visto ya estoy tranquilo y veo todo el episodio entonces yo la disfruté bastante le tengo le tengo ganas y la primera temporada me la hice también en maratón a lo bruto pero bueno esta vez creo que me lo voy a ir parcelando porque si no al final me voy a ir comiendo todos los spoilers y y bueno mejor me la vi viendo así poquito a poco que además ahora no estoy emitido con con ninguna serie así para verla en plan bruto además va a ser nada más que un mes así que poquitas cosas pasa que bueno digo ya voy diciendo que voy a empezar a verla desde el viernes y estamos a domingo y todavía no la he visto pero bueno a lo mejor esta noche me lanzo y y empiezo a ver la serie vamos yo entiendo que la hayan dividido en más porque al fin y al cabo tienen que seguir explotando los los contenidos tienen que seguir alargándola y y bueno es una forma de seguir manteniendo al público sobre todo ahora que hay tanta competencia a nivel de plataformas de streaming no sobre todo en netflix que yo creo a mí netflix me está sorprendiendo muchísimo en esta pandemia de la gran cantidad de contenidos que tenía y que y que tenían pendiente de estrenar yo la verdad que me quedado completamente impresionado que yo pensaba que iba a haber una sequía de contenidos pero para nada tenían ahí lo más grande guardado bueno los los ganones como suele decirse pues fueron los servicios de streaming que ya tenían todo su arsenal producido que han ido pues estrenando sí de hecho el otro día vi también de netflix era de origen de secretos y además son desde mi punto de vista es como para mí la segunda plataforma de streaming más importante y realmente no entiendo por qué tiene que yo entiendo que volver a parcelar los episodios te trae más o sea mantiene el público más más cerca de la serie y mantiene más flujo de información y beneficios para la plataforma yo entiendo eso pero el modelo de netflix no está mal o sea y más ya netflix tiene un lugar privilegiado que es el máximo es el rival a vencer pero amazon yo lo veo el segundo en la carrera a esperar que es bioma empiece a levantar poco a poco que ya lanzó una serie aunque no ha sido muy bien recibida se llama races race by wolf algo parecido que es por el que trae firme de los vikingos a esperar que es vivo más apple tv empiecen a subir amazon es la segunda en la cadena no sé por qué hizo tratado hizo esto este movimiento porque netflix un extraño decirla que es una de las grandes ideas la libera todo el mismo día en fin no sé qué habrá pasado y si no aquí cada uno está haciendo un poco probando no a ver qué le funciona y cómo van haciendo las cosas y ya está no no creo que haya un patrón que puedan decir porque es que cada serie es diferente y en una foto te interesará más lanzarlo todo bloqueo separado no sé no creo yo que haya una respuesta que tú puedes decir está así es como se debe de hacer bueno pues pues nada más hasta aquí se nos queda el noticiario un programa bastante más corto que en otras ocasiones pero bueno es lo que hay tampoco podemos inventar las noticias no así que así que nada esperemos que la semana que viene haya aún más contenido que podamos hacer cositas decir ya aprovecho y meto la cuña publicitaria de que este pasado viernes se ha lanzado ya el juego de marvel's avengers que el que le tenía pues bastantes ganitas y de hecho estoy ya haciendo directos en twitch pasándome el modo campaña de momento el modo campaña y espero también pues seguir haciendo algunas misiones secundarias y bueno voy a ir derivando todo el tema del juego pero de momento lo que he jugado las primeras horas me ha gustado bastante me ha me ha enganchado se me han pasado las primeras horas volando lo cual ya me dice mucho de que va a ser algo algo interesante y bueno pues poco más muchísimas gracias por escucharnos en las diferentes plataformas en las que lo hacéis por seguirnos hay una semana más y nada nos seguimos viendo adiós un saludo que estén muy bien bye bye